Yo solo quiero que me mandes, aunque sea una corto digital Yo no sé qué hacer si tú no estás, siento que me muero Yo no sé por qué te quiero más, tu amor es carmelo tú mismo Sus labios, sus labios, si ella me deja yo me los como Su sonrisa que va es tan sexy pero más que todo es hermosa Se lo digo cada vez Cuando veo tu cara, no hay nada que cambiar You turn me up, you make me fly You make me feel like summertime It feels so hot, it feels so right You make me feel like summertime Let me check